Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, recibió la visita de una delegación de Vietnam, encabezada por Bu Ban Ha, subdirector de la revista El Comunista, órgano de difusión del Partido Comunista de Vietnam y de divulgación de las políticas de Estado y sus logros. En una reunión con la participación de representantes de la Embajada de Vietnam en México y de la agencia vietnamita de noticias, los representantes de Notimex explicaron la operación de la agencia y los productos que genera, así como sus canales de salida. Bu Ban Ha reconoció la capacidad de Notimex para generar información, con una estructura reducida en comparación con agencias internacionales, de similar posicionamiento en el mundo, pero con una plantilla superior en cantidad. Los integrantes de la delegación se manifestaron interesados en los mecanismos de capacitación que operan en la agencia para actualizar y profesionalizar a su personal para la generación de productos multimedia. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.